Para, para, para un segundo Está un poco rara La habitación del tiempo ¿Qué setup es este, Grefg? Este setup, amigos, es mi setup de Murcia De la casa de mis padres Y he hecho muchos vídeos, pero no te acuerdas porque solo me has conocido Allí, en la casa del escuadrón Y resulta que he venido unos días a ver a la familia Porque tengo familia y me gusta verla y quererla Este setup es verdad que no es tan espectacular Pero lo bueno que tiene es que siempre tengo a mano Unas bolas para hacerte malabares Y la última innovación es que también tengo un pompero Para hacerte efectos especiales ¿Te gusta? Mola, ¿no? Gracias En este vídeo vais a ver mi reacción a la gran actualización De Clash Royale Que la han anunciado como la más grande de todo el año Y Clash Royale Siempre en nuestros corazones Lo he disfrutado muchísimo Pero antes quiero avisarte Que hoy, domingo Cuando estoy subiendo este vídeo Si llegas a tiempo Yo te informo Por fin voy a completar Cueste lo que cueste Mi promesa de pasarme Elden Ring Derrotando a esta señorita Llamada Malenia Y a este señorito Que es el boss final Que me queda Pero esto no acaba aquí Y mañana lunes Comenzaré la gran aventura Y el desafío De pasarme God of War En máxima dificultad Porque si, ya me conocéis Soy muy calentado Y tengo una promesa Que si ahora mismo pudiera borrar Ese maldito clip de internet Lo haría ¿Qué clip, Gref? Ponlo Ponlo Sigo manteniendo mi promesa Que antes de God of War Me habré pasado Elden Ring Y el God of War En máxima dificultad Si no cumplo eso Me comprometo a cerrar Mi canal de Twitch Para siempre Para que seáis conscientes De cuando estoy prometiendo algo En serio Como podéis ver Está la cosa un poco tensa Moraleja Nunca te calientes Nunca hagas promesas De las que luego Te vas a arrepentir Pero ahora no me queda Más remedio Que hacerlo Y espero que todos Le deis mucho amor Y apoyo En directo No os asustéis Cuando me cambie mi foto De perfil De todas las redes sociales A esta Porque me flipa Es de la sesión De fotos de Men's Health Del cambio físico Y creo que va a cuadrar Perfecto para estos días Con el challenge De God of War ¿Qué? Sobre los Slam Todo va como un tiro Muchísimas gracias Pero ahora Disfruta De mi reacción A la nueva Gran actualización De Clash Royale Con las dos nuevas cartas Y todas Las novedades Nos vemos En directo Y la mayor actualización De la llave De Clash Royale Esta aquí No he visto una mierda Solo sé que hay dos nuevas cartas Pero no sé ni lo que hacen Uy que guay Estos montes Ah que nos vamos para abajo Vale Va un poco a Va Bueno Van un poco lagados Los muñecos Pero la animación Está muy guapa Llegamos A la entrada De Este señor Como les gusta Los duendes El oro Lo quieren Pero ¿Por qué le atacan? ¿Por qué lo atacan? Al lanzadardos Al lanzadardos Que me toca siempre los cojones Al lanzadardos Y este Vale Pero para para Esta carta ¿Qué va a ser? ¿La más poderosa De Clash Royale? No entiendo nada Un cohete Que manera más Violenta de cargarse A ese hombre Pero esta carta Ya lo entiendo Es porque esta carta Devuelve todo lo que le tires O le hagas Ahora entiendo Lo tenía más o menos En el cerebro Y no sabía bien que hacía El monje Cuatro de elixir Vale Y con la habilidad Lo que hace es devolver Todo lo que le la Pero incluso hechizos Y te los lanzan ¿Qué? Combo de tres golpes Y en el último Los echa hacia atrás Pero los golpes Por ejemplo De un P.E.K.K.A. También los devuelve Ah, y esta es la otra El pajarito Ay El fénix Chicos Hostia Que renace Bueno, en teoría El fénix renace De sus cenizas No de un huevo Pero Para, para Acaba de salir Para, espera Acaba de salir ahí Nuevo modo ranked Hay modo ranked Pero como que un modo ranked Si el class ya está ordenado Por copas Los jugadores ¿Qué? Bravo, 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 bravo Hemos añadido más niveles del rey Y hemos reducido la cantidad necesaria de XP para subir de nivel O sea, antes había 14 niveles Y ahora soy nivel 50 No entiendo una mierda Felicidades Has desbloqueado el modo competitivo Vale, tengo todas estas recompensas Que de comodines y todo esto No ha cambiado demasiado Y este cofre Repara que no estaba listo Pero no han metido Un nuevo campeón Vale, esto es un montón de oro Así que me puede llegar a servir Ah, que tengo un cofre Por cada nivel Desde el 43 al 50 Ve a la tienda ¿Qué pasa en la tienda? ¿Qué es esto? Es la primera vez Que veo una oferta En Clash Royale Por 70 euros Espera, voy a poner mi código Chicos, un segundito Ya que me voy a gastar Los dineros De Grefg Mira arriba ¿Arriba dónde? Me acabo de quedar sin palabras 120 euros Esto yo no me lo compro Por orgullo, eh Es que nunca había visto Una oferta En un free to play Tan cara Pero ahora resulta Que tienes las copas Y además ¿Modo ranked? ¿Qué? ¿Esto es modo ranked, chicos? Te damos la bienvenida Al camino de leyendas Gana batallas Para subir los escalones Y hacerte con la gloria Y recompensas Ah, y dice que le de ya Pero ¿Cuál es la diferencia Entre jugar copas Y jugar leyendas? No entiendo nada ¿Qué pasa? Te reviento Modo competitivo en Clash Royale Aquí estoy Y te sale suelo Arriba a la izquierda O sea, pone Liga 1 Si os fijáis La reina de arquera En mi corazoncito Vuelvo a tener la habilidad Así que vamos con todo La voy a activar justo aquí Pegamos en la torre Perfecto Porque el fantasma real Se da la vuelta Terminamos de tirar la torre La bandida le rasca la espalda Y el mega caballero Que va a saltar ahí un poco A ver si nos llevamos Esa torre también, chavales Bien, 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 bien GG's Bien jugado Primera partida de mi vida en ranked Hemos ganado Vamos a ver qué ocurre Pone más uno Y es un escalón de oro Los escalones de oro No se romperán Aunque pierdas una batalla Amigos Nos vamos al lanzamiento De la fénix Ah, pero aquí no puedo jugar con el monje No me digas eso Celebración de elección de campeones Es en el siguiente desafío No me lo puedo creer Vale, vale, vale Pues voy a intentar pasarme El lanzamiento del fénix Y luego le damos Este es el mazo, chicos 3.6 de media delixir Tiene el fénix Y es el típico que lleva El golem delixir detrás Lo que pasa es que aquí En vez de tener el leñador O los bárbaros de élite Otro dragón Tiene el fénix Vamos a probarlo ¿Cómo? ¿Tres bárbaros? Mira el fénix Como picotea Picotea, picotea, picotea A ver lo que pasa por aquí Que esto quiero Espera, y si meto la furia ¿Qué? Y si meto la furia ¿Qué ha pasado? Ah, que explota, chicos También al caer ¡Ha renacido mi fénix! ¡Ha renacido! Lo que pasa es que se ha muerto Y ahora se ha muerto el suyo ¿Y va a salir de ahí otra vez el suyo? No me digas eso ¡Qué susto! ¡Es anivia del LOL! ¡Pero en Clash Royale! ¿Qué es esto? ¿Se puede morir ya? ¿O estoy completamente loco? Joder Joder que viene otra vez Vale, lo han matado Por suerte Os tengo que decir Que por suerte El huevo es relativamente fácil de matar Picotea Vale, metemos la furia Que sea lo que Dios quiera Tornadito por aquí rápidamente ¡Ay, pero no tengo fénix! ¡Dale, dale, dale! Bien, chicos Es torre Lo hemos hecho guay No tiene mucho daño Pero mola Por el tema de que puede reanimar todo el rato Vale, chicos 1-0 Es verdad que el 6-0 Lo veo un poco lejos Sí, lo veo lejos el 6-0 Pero me voy a esforzar Por favor que se muera todo, tío Te odio, te odio, te odio Te odio, te odio, te odio Vaya partida, cabrón Que me ha ganado esta, tío Que no me lo puedo creer Que me la ha ganado Es que tiene bastante más vida De lo que yo me pensaba, eh ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira lo que está pegando a la torre! Vale, está roto, está roto, está roto Es una locura si llega a la torre Quita por golpe 200 o algo así En realidad es muchísimo, eh Y espérate Que no me había dado cuenta Que cuando muere Explota Bolita de nieve ¡Ah, que tengo yo dos fénix! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto, chicos? ¿Por qué tengo dos fénix? Y tres Y tres Y partida Vale, vale, vale Esto me está gustando Acaba de reanimar Espérate Espérate que acaba de reanimar Vale, metemos la furia Metemos bola de fuego aquí Para debilitar a este hombre No me lo puedo creer Ya está picoteando Mirad como ¿Qué es esto? Hostia con la paloma Arriba está el fénix en la tienda ¿Dónde? Contiene al menos dos de estas cartas ¿Y yo cuántas gemas tengo? A esto, queridos amigos Se le llama La mano de Dios Mierda Ya ha salido una Y la otra también ¡Ah, pero también puede salir aquí! ¡Fénix! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, 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 bien! Lo tenemos, quiero probarlo Es verdad, nos ha tirado la torre Pero cuidado con lo que va por ahí Porque tiramos clonación Totalmente espectacular Más furia Van los fénix ahí Destruye todo con huevos Huevos Renacen 38 fénix ahí de la nada No entiendo nada No entiendo nada Metemos también furia Metemos aquí minero Zapeamos la torre No te lo vas a creer No te lo vas a creer Cuando te lo diga No te lo vas a creer Cuando te lo diga Vaya puta mierda de mazo Pero qué maravilloso es este juego Las combinaciones que puedes crear Y mira cómo va a tirar la torre El daño que tiene del fénix Es espectacular Grefg, ¿me dedicas la victoria? Vale, GabrielXD85858 Te la dedico si gano No me jodas que tiene esto No me lo puedo llegar a creer No me lo voy a creer Gabriel, eh... Te jodes, tío Me la he perdido No me vas a tirar la torre, ¿no? No me vas a tirar la torre, ¿no? No me vas... Uff Chicos, superamos el desafío Contra Ser López Con un tremendo 6-0 Como se nota que esta carta está OP Y que tenemos cositas en los dedos Otra cosa que suena mal Ahora yo quiero probar El monje en gran desafío Una media de 2.8 del Ixiv ¿Creéis que puedo ganar La primera partida De un gran desafío Con este mazo? Creedme que puedo tocar Bastante las pelotas Pero voy a intentarlo Ok Ahí voy Joder que me lo ha congelado, tío ¡Lo he empujado, eh! ¡Qué barbaridad de carta! ¡Qué OP! La torre a menos de 2.000 de vida ¡Espera, espera, espera! ¡Claro, claro! Aquí activo la habilidad ¡Mira, mira, mira! ¡Tucutum, tucutum, 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 tucutum! No me lo puedo creer ¡Tiene al monje él! Claro, aquí habrá un montón de peña Probando al monje Se viene Se empiezan a pegar Yo tiro el espíritu sanador Tiro también el monje Vamos con todo Vamos con todo He metido 50 cosas Y voy a activar la habilidad del monje No, todavía no Porque no me están pegando Claro, claro, no me están pegando ¿Vale? Se viene ¿Qué es eso que has tirado ahí? ¡No lo veo! ¡No lo veo! Hay tantas cosas ¡Es su monje! Y otro fénix ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y ahora meto la furia ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto es increíble! ¿Vale? Meto el espíritu sanador ¡Qué random! ¡Qué random! ¡Qué random! ¡Qué random! ¡Qué random! ¡Qué random! ¿Vale? Tiras la bola de fuego Pero me da igual Renazco todo el rato Así soy Soy el fénix Y vuelvo Vuelvo porque sí Hola, ¿qué tal? Vaya mazo más random ¡No me lo puedo creer! Con el mazo más random de toda mi vida de Clash Royale ¿Puedo ganar otra seguida? ¿Qué haces plantando otro recolector? Doble fénix Doble fénix Y atentos todos a esto Espíritu sanador Con furia A tomar por culo No me lo puedo creer el combo que acabamos de hacer aquí No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo puedo creer Ha muerto un fénix Pero meto otro ¿Pero por qué siempre tengo un fénix, chicos? Oye, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? No, 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 no No, 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 no Estamos en gran desafío, ¿eh? No entiendo nada Vale, si gano otra partida seguida es el mejor mazo de todo Clash Royale No me digas que también está jugando con este mazo No me lo puedo creer No No, chicos No hayas ganado por favor Voy a meter la furia aquí Ok, tiene bola de fuego Pero no pasa nada Gua, si me hubiera guardado aquí para las... ¡Ojo! No me lo creo lo que acaba de pasar El espíritu sanador ha hecho que los huevos no se mueran Y ha llegado un fénix a la torre Hostia, qué rato Hostia, qué rato Vale, a ver, a ver, a ver Que tiene ballesta Y si le ganamos a una ballesta Voy a ser el héroe de Clash Royale Y este mazo se va a convertir en el mejor del universo Vale, pero espera Si activo la habilidad Le estoy devolviendo a la ballesta su propia medicina Gua, lo que pasa es que todavía tiene mucha vida Muérete ya, ballesta Pesada ¿Por qué mi wifi va tan mal ahora? Por favor, wifi, no me falles en esta partida Que puedo ganarle a una ballesta Te lo pido de corazón Ok, chicos Activamos aquí la habilidad ¿Y la bola de fuego por qué no la ha devuelto? La bola de fuego molaría que la hubiera devuelto Chicos, qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Pero ahí llega un fénix a la torre No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tengo tres fénix Tengo cuatro Tengo cinco Tengo diecisiete ¿Pero qué es esto? Porque es el mejor mazo de Clash Royale ahora mismo Le acabo de ganar a una ballesta ¿Qué pasa? Ballestita Nos vemos Que yo nunca le gano a ballesta Y he tenido que sacar el mazo más random de Clash Estas dos cartas juntas Dan mucho Pero que mucho miedo Pegadle un buen like Si queréis que llegue al nivel máximo de Ranked Lo conseguiremos muy fácil Gracias a todos ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? ¡Ya llega! ¡Ya llega!